Mi comunidad, recientemente fui a grabar la Volkswagen T1, la R-Line de 2024 y notición, notición que a lo mejor ya muchos de Instagram, pero bueno yo se los traigo aquí Mega bonos, mega bonos tenemos en Volkswagen T1, porque ya viene el cambio de generación y ahorita están dando unos bonos, pero no son bonos como de 20 mil pesos Están dando bonos enormes, bonos enormes, les voy a leer un poquito, por ejemplo la T1 Trendline, la de entrada, Trendline Plus, ahorita le bajaron como 60 mil pesos Más o menos el bono que hay para precio de contado como 60 mil pesos en todas las versiones, si vas a pagar de contado, ok Su precio original era de 592 mil pesos más o menos y está en 539 mil 270 pesos ahorita Y así hasta la tope de gama, la T1 R-Line, que estaba hasta 829 mil pesos y la encuentras con este bono en 767 mil 770 pesos Vale, voy a poner aquí abajo como todos los precios exactos y también para que entiendan, si entran a la página principal, los precios que van a ver justo son con este descuento de pago de contado Vale, para que si vean los precios de la página no estén pensando, ay donde está el descuento, no, es el precio ya está con el bono ahorita en pagos de contado En una agencia, si vas a las agencias, ahí te van a explicar todo, ahí te van a poner el precio original, el precio de lista y luego ya vas a ver el precio de contado Que son los que te acabo de decir, no, es para los que no se quieren meter en pedos de comisión por apertura, de que las tasas, de que los intereses, etc Cada quien decide el tema de su situación financiera, lo que le conviene a unos, a otros no les conviene, a otros si les conviene mejor a crédito para no descapitalizarse Hay gente que dice, no, yo tengo mi dinerito ahorrado, no quiero pedos, no quiero más deudas, dénsela de contado Porque aún así, son muy buenos precios, ahorita ya que estamos viendo, por las dimensiones que tiene la SUV y lo que te ofrece, está excelente ahorita Para el que le gusta mucho la firma alemana, ¿no? Ahora, lo interesante, el bono a crédito es donde puedes llegar a tener bonos de más de 100 mil pesos Más de 100 mil pesos están dando en bono a crédito Por ejemplo, si fuera a crédito la entrada, la trendline, estaría en 498 mil 870 pesos Son como un bono de 90 mil pesos sobre el precio de lista, ¿no? Así que son como, eh, bastantito, mira, si vemos con el precio de contado, con el bono de contado Que es 579 mil 270 menos 498 mil 870 Son 40 mil 400 pesos más barato a crédito La gente va a decir, ok, pero vas a pagar interés Es que si es el tema, porque hay gente que de plano no tiene el dinero ahorrado Y en cambio, tener estos bonos está padre porque no es tan fuerte el trancazo de mandar a crédito Lo ideal es que manden a 12 meses o 24 meses Para que sí sentir un mega ofertón Porque si te cobran comisión por apertura, no es tanto realmente la comisión por apertura Ni el tema de los seguros, realmente es un montón, no es tan tanto A comparado con lo que son realmente los intereses de cuando van a crédito Los que sí mandan crédito de 5 o 6 años Y es un tema muy fuerte, ¿no? Pero traten de que si pueden dar su economía entre Entre 12 a 36 meses Van a aprovechar muy bien estos precios Frente a lo que esté en la competencia de en esta categoría, ¿no? Y así hasta la versión tope de gama La R-Line con el motor 2 litros El que tiene 236 de torque De 180 caballos Tracción en las 4 llantas Que es lo que más me gusta de esa versión 721,070 pesos queda ¿Vale? Van a tener como 40,000 pesos más La versión que creo que se ha visto más beneficiada de todas Creo que es la R-Line, la 1.4 Está en 632,070 pesos con el bono Si compras con financiamiento, ¿vale? Y en el financiamiento hay dos variantes Ahorita yo dije como el máximo, lo más padre Sin regalos extras Donde podrán mejorarte la tasa dependiendo del enganche que des Te pueden mejorar la tasa Pero hay otras más variantes que te pueden ofrecer en la agenda, etc Traten de no aceptar los financiamientos donde te regalan seguro Porque normalmente cuando te regalan seguro te suben mucho la tasa A diferencia de cuando no aceptas nada regalado, la tasa baja Y cuando vas a mandar un crédito más largo Te conviene más la tasa baja Si vas a hacer un crédito muy corto Como de 12 meses, por ejemplo Ahí sí a lo mejor, bueno, hasta 24 meses Ahí a lo mejor sí no te afecta tanto una tasa más alta Porque te has beneficiado un poco por el tema de los seguros Porque un seguro de ti en promedio Anda entre los 19,000 y los 23,000 pesos O sea, para poner un contexto de lo que te cuesta por año Así que es como les dije Analicia su situación Hay cosas que le funcionan a unas personas Hay cosas que le funcionan a otras Hay gente que le conviene de contado Por su estilo de vida, su tipo de ingresos Hay gente que le funciona un financiamiento corto Donde a lo mejor te regalan cosas Aunque la tasa sea más alta Y hay gente que no Hay gente a la que le conviene un financiamiento más largo Con una tasa más corta Pero ahí tienen que jugar con lo que estén dando de enganche Quería anunciar esto Es el de las noticias más grandes que hay ahorita Están en boca de muchos realmente En redes sociales Los bonos que tiene Volkswagen Tiguan Y van a empezar a dar bonos me parece que a muchos productos También en Taos va a haber muchos productos Porque los que cambian de generación Son los que tienen los bonos grandes Volkswagen Taos cambia de generación Tiguan cambia de generación Vale Los comentarios Y también estaría muy padre que dejen los comentarios Para que la gente tenga una idea Porque mucha gente pregunta Ay, ¿qué tal sale? ¿En la caja sale buena? No Dejen en los comentarios Los que tengan una Tiguan De por lo menos los últimos 4 años ¿Qué tal les ha salido? ¿Por qué se decidieron por ella? Porque hace un auto que me gusta Un auto que me encanta La cadena de ensamble La potencia Bien Cumple nada especial Pero por el tipo de caja La DSG Responde muy bien A diferencia por ejemplo de Jetta Que se siente un poco más Más lentito O más aburrido En Tiguan Aunque es un producto más grande La respuesta inmediata Te gusta Ya después de los 80 kilómetros por hora Ya Obviamente ahí va a ser más rápido en Jetta Pero En una respuesta inmediata Me gusta la sensación de Tiguan Realmente Y Pero déjenme en los comentarios ¿Qué tal ha sentido ustedes La durabilidad? ¿Les gusta la marca o no? Porque a mucha gente le encanta Volkswagen Hay gente que critica unas cosas Pero hay mucha gente Y en México Es muy querida Volkswagen Así que Dejen en los comentarios Que tengan una Tiguan ¿Qué tal les ha salido? ¿Y cuánto kilómetro Que llevan con ella? Yo fui Franz Pásenla Pásenla excelente Que vean la reseña completa Vayan a mi canal principal Fat Racing Man Dejo el link en la descripción del video Para poner directo Si quieren al canal Y ahí pueden ver todas las reseñas Pruebas de manejo Comparativas Ahí se hacen Y aquí lo estamos abordando más A dar como notas Opiniones Buenas y malas De los productos Lo que más me gusta Me despido ahora sí Bye 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 bye